Compatriotas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola primo, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, primero, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo enorme para los jóvenes, los niños, los estudiantes, nuestras alumnas, nuestras niñas, los mototaxistas, los maestros, los chacreros, los que venimos de la chacra. Queridos compatriotas, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Ya no hay necesidad de estar gritando por esta realidad. Ese es el país que hemos recibido. Dos presidentes consecutivos y ahora he venido a constatar y aquellos que salen en la gran televisión, aquellos que cruzan la pierna en el set entrevistando a gente que no conoce el país, yo les invito, les pido que vengan a hacerme una entrevista acá en esta realidad. Acá en este sitio. ¿Saben por qué piden la vacancia, la destitución, la inhabilitación del presidente? No les gusta que un chacrero esté en palacio. No les gusta que un campesino esté en palacio. Ahora hacen su finta pagando millones de soles a personas que hacen una persecución. ¿Por qué no la citan y le dicen, venga usted a declarar? Hacen su show para que la familia la tengan que enmarrocar y le digan al país, ese es el presidente corrupto. ¿Quieren enmarrocar a la familia? ¿Y por qué no han enmarrocado a estos que han abandonado la educación del pueblo? ¿Por qué no abren su boca? ¿Por qué no aceptan la lengua y hablan de la realidad del país? ¿Cómo es posible que un pueblo postergado, los hijos de nuestro pueblo, estén años tras años en aulas prefabricadas? No se puede permitir eso. Acabo de constatar una infraestructura que alberga a más de mil niños y es el grito de las madres. Pueblo peruano, a mí no me van a quebrar. Gracias a este pueblo, gracias a este pueblo que me ha puesto al frente del país. Pero, ¿saben qué? Señor presidente. Cuando hay un debate en el primer poder del Estado, lejos de ver esta realidad, hay ciertas personas que se han criado en alfombras y ningunean y tratan mal a nuestras hermanas congresistas que vienen de la clase obrera. Y cuando haya, hagan eso, simplemente una amonestación. Pero si fuera al contrario, esa congresista que ha sido ayer ninguneada y maltratada, ya la hubiesen desaforado. Y por eso, eso no podemos permitirlo. Gracias a la juventud peruana, gracias a los dirigentes, a las organizaciones y a este pueblo emergente, ya no se deja meter el dedo a la boca. No se confundan. El Perú ha despertado. El Perú ha abierto los ojos y queda en manos de este país la gran responsabilidad de revertir esta triste realidad. Y por eso invoco al presidente de la PAPA y saludo al gobernador regional para que el día de hoy que esté en Arequipa, le expreso también mi preocupación por este colegio al alcalde de este pueblo y al director de este pueblo para que inmediatamente tenemos ahora tenemos que sentarnos a conversar inmediatamente y las personas y el director de la institución educativa yo pido al director y al presidente de la PAPA que me acompañe ahora la llevo a Lima al despacho y nos sentamos con ProMiet para dar la solución a este país. las redes criminales son las encubiertas las redes criminales son las que han postergado miren cómo está la realidad de este país esas son las redes por eso queridos hermanos San Martín es una tierra de machos de trabajadores de hombres emprendedores pero cómo van a tener una salida si la educación está postergada a un labrador a un trabajador yo no necesito sombrilla yo no necesito hablar debajo de la sombra yo sé labrar la tierra yo sé cómo se labra cómo se coge una palana en esta hora del día cómo se cosecha una chacra de arroz y por eso hemos declarado en emergencia el agro nacional y por eso vamos a dar el presupuesto para que nuestros agricultores estén también tengan presencia en este gobierno no nos van a quebrar van a ir por más por mi familia por otros otros compañeros otros hermanos pero eso eso será en la medida que nosotros estamos acá dispuestos por el país vamos a dar la solución y también el traidor personal para que reciba los holders de necesidades de nuestro pueblo hay acá muchos cajachos he encontrado paisanos muchos cajamarquinos espero se estén portando bien muchas gracias compañeros vamos a dar la resolución a estas ganas ¡Viva la juventud de Perú! ¡Viva San Martín! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva San Martín! ¡Viva San Martín!